Buenas noches mis zánganos, les cuento que estoy muy contenta porque en esta semana logré entrevistar a Miguel Mendoza y aproveché la oportunidad para ponerlo al día con nuestras zánganadas. Él se mostró muy agradecido por el acompañamiento que le hemos dado en este proceso y les dejo un mensaje que podrán ver al final de este programa. Yo soy Nidia Monterrey y esto es... ¡Qué zánganada! Bueno mi gente, ya sabemos que las cosas en Nicaragua son un chorizo, pero con todo lo que ha pasado en esta semana nos queda más claro, más claro que las aguas del solotlan. Resulta que Nicaragua otra vez está ante el ojo público internacional, esta vez por nuestros espectaculares diputados que están dando mucho que hablar. Pues hasta el Colegio de Abogados de Estados Unidos está intentando convencerlos para llevárselos y que impartan clases en universidades como Harvard, para poder ellos también tener abogados y especialistas en leyes tan eficientes como son ellos que logran aprobar y reformar una constitución más rápido que veloz. Sucede y acontece que después de haber desterrado y despojado de su nacionalidad a 222 personas, los actos vengativos hacia el pueblo de Nicaragua siguen por parte del tirano de Daniel Ortega. Son actos vengativos hacia un pueblo que lo único que ha hecho es mostrar su rechazo por ser un dictador como él. Y bueno, también rechazo a la Chayo que aunque quiera ladrar lo que quiera para que hagan las reformas y que la puedan llamar copresidenta. La compañera Rosario Murillo, vicepresidenta o copresidenta, co-presidenta de la República. No, de verdad así es, es copresidenta de la República. En la constitución tenemos que hacer alguna reforma. Doctor Corras, tenemos que hacer alguna reforma para que sea el principio de la copresidenta. Jamás va a tener el título y el reconocimiento de presidenta que ella tanto anhelaba. I'm sorry for you. Pero las zanganadas no se quedan ahí. Las zanganadas son para todos. Las peores zanganadas se las hacen incluso a sus propios simpatizantes. Y bueno, a los trabajadores del estado a quienes obligan. Como por ejemplo, los obligaron a ir a marchar. La marcha porque ganaron. Ganaron el destierro de 222 nicaragüenses. Y yo me pregunto, ¿pero qué ganaron? ¿Ganaron poder mostrar una vez más los especialistas que son en violar derechos humanos? ¿Qué más ganaron? ¿Qué ganaron los que van a esa marcha? Ganaron una tremenda soleada y otra camellada de güey. Porque la verdad no podría entender qué otra cosa pudieron haber ganado. Aunque pensándolo bien, por fin coincidimos tanto opositores como simpatizantes andinistas en una celebración. Porque nosotros, por supuesto que ganamos. Ganamos volver a ver a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Verlos bien fuera de las garras de Ortega. Bien dentro de lo que cabe. Porque estar desterrados es mejor que estar en las mazmorras del chipote o de la modelo. Entonces, por fin coincidimos ambos en una celebración. Ganaron los familiares al tener ya a sus parientes fuera. Algunos ya lo han podido incluso abrazar. Entonces, claro, ganamos. Incluso, ganaron nacionalidad española porque eso les está ofreciendo el gobierno de España a todos los que han sido despojados de un derecho que les corresponde por nacimiento. Aunque les duela, aunque les duela. Ganamos. Ganamos todos. Pero siguiendo con las sanganadas que les cuento. Hemos tenido un montón en esta semana tan aturdida. Porque a uno ni se le pasa por la mente las bestialidades que se le van a ocurrir a estos degenerados. Como por ejemplo, condenar a Monseñor Rolando Álvarez a 26 años de prisión porque se negó a subirse al avión. Por supuesto, eso no se lo esperaban. Y le salió el tiro por la culata. Eso le ha chimado hasta el lugar más oscurito de sus cuerpos. Porque incluso Humberto Ortega, hermano de Danny Boy, salió dando sus declaraciones en favor de Monseñor Álvarez quien incluso muchas organizaciones ahora están proponiendo para que sea galardonado con el premio Nobel de la Paz. Pero bueno, siguiendo con las sanganadas, las listas de ONGs canceladas van en aumento a más de 3.000 como también han aumentado el número de personas desterradas con las últimas 94 que el gobierno declaró prófugos de la justicia. Entre estas, catedráticos, escritores, defensores de derechos humanos, religiosos, periodistas, activistas, a quien el gobierno se le antojó despojar de su nacionalidad, sumando 316 personas nicaragüenses a quien se les ha quitado el derecho de tener su nacionalidad. Como ya sabemos que lo que les sobra es el descaro, ya iniciaron con las confiscaciones de las propiedades a las personas a quienes han despojado de su nacionalidad. En este caso allanaron el apartamento de Sofía Montenegro y Azalea Solís que viven en un complejo de apartamentos en Reparto San Juan que tiene 16 apartamentos más. Cada vecino es dueño y tiene título de su propiedad. Sin embargo, la policía decidió tomarse todo el edificio y ahora están obligando a cada propietario a pagar 500 dólares en concepto de alquiler si quieren quedarse en su propia casa. 500 dólares de alquiler en un país donde el salario mínimo no llega ni a los 200 dólares. Pero bueno mis zánganos, yo con esto mejor me despido para cuidarles su corazoncito de tanta información. Y para que se puedan dormir más tranquilitos, les dejo con este mensaje del personaje que les había prometido. Chao. Hola amigos de La Zanganada, les saluda Miguel Mendoza. Quiero agradecerles por todo el apoyo que me manifestaron, que me dieron, la solidaridad, el acercamiento con mi familia durante mi secuestro. Me han platicado el trabajo que ustedes han hecho y les estoy eternamente agradecido de corazón. Sigan haciendo zanganadas, todos los zánganos los seguimos, que somos todos los nicaragüenses. Me gusta el término, me gusta el término porque todos tenemos algo y mucho de zángano.